Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un capítulo más de la única serie de mi canal La genial y la primera, Avatar, la leyenda del bloque Y pues en el capítulo anterior lo dejamos en aquella aldea que se encontraba muy pero muy lejos Y como les dije, iba pues fuera de cámara a traer a mi querida esposa Porque la aldea está exageradamente lejos Allá, a 1069, hola Hola Giuseppe, ¿cómo estás querido? Y no creo que a ustedes les gustaría un capítulo entero viéndome caminar y esperando a ella Y pues nada Mientras me encontraba trayéndola aquí Resulta que en el chat me apareció que mi querida hija Que no me acuerdo cómo se llama Aquí está Katara, creo Pues ya estaba lista para crecer Sí, lo sé, nunca me fui pero bueno Así que vamos a ver qué tal es mi hija Chan, 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 chan ¿Cómo estás? Hola, hola A ver, ¿cómo estás? Hola hija, ¿cómo estás querida? Mira, pareces adoptada porque no te pareces a ninguno Pero no importa ¿Cómo estás? Espérame, marcar casa Esta es tu casa Vamos a ver, interactuar Jugar Ay, me encanta cuando juegas conmigo, papi Ay, lo sé, lo sé, querida, soy el mejor papá Espera aquí, espera ahí con tu mamá, esposadón, hija, catara Y pues, no, me equivoqué, botón, 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 etc Ya tengo al menos una espada de diamante, toda la armadura Tengo arco, varias espadas Así que, el plan para hoy sería Sería, sería, a ver, si este dragón no se cae A ver, me deja leer Ya, ha llegado el momento de nuestra batalla final En tu mamá se encuentra marcada el lugar de tu muerte Te espero en el templo aire, déjale esta palanca y no tendrás excusas El final se acerca SF, bueno, creo que antes de eso voy a terminar de prepararme Porque, a ver, comida, tengo suficiente Sí, pero vamos a ver si aquí tengo para completar un stack Papas, papas, no, no tengo Acá hay algo, no, acá tampoco Aquí menos Aquí creo que tengo Sí Vamos a hacer algunas papas El carbón, no Y habrán escuchado ese corto Porque siempre que empiezo a llamar a grabar Tiene que sonarme algún teléfono Bueno, yo qué iba a hacer Ah, sí, buscar carbón No, creo que el carbón está acá Eh, no Acá tampoco Aquí menos Joder, no me acordaba Que no me quedaba carbón Ah Bueno, ya está, se acostaron a dormir Yo también Z, 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 z Bueno, vamos a mirar a ver si encontramos por ahí carbón O si no, pues ya con estas pobres papas No más, 61 Tengo suficiente Eh, eso ya lo hice creo Ah Pero ahora que me acuerdo Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Así no nos vamos de mina Si no A ver, por aquí creo que no Acá habrá algo No Tampoco No es lo que busco Esto menos Ah Quememos palos Qué más da No creo que los necesite O tal vez sí Eh Listo Unas pocas papas Qué más, qué más, qué más Hola Hola, cómo estás, hija Hola, querida esposa Tengamos otro hijo Ah, no se puede Bueno Ah, no Estás mi hija Eh, no Todavía no O sí O no Ah, tengamos otro hijo Eh, brinca Brinca Otra niña Le vamos a poner Kiyoshi No sé si se escribe así Pero creo que sí Kiyoshi Como el avatar Mi avatar favorito de todos Eh, bueno Vamos Organízate Organízate A ver Primero que todo Ya que tengo una espada de diamantes Pero Quiero tener al menos esta lista Y pues sí Voy a sacrificar una Voy a hacer otra pala y otra hacha Entonces Otra pala y otra hacha Vamos a ver Vamos a ver Eh, no Ah, no Así no Ah, sí Ah, sí Ya, con un stack de palos Creo que es suficiente Ok, entonces Un hacha Y Bien Y un Una pala Eh, ya Una hacha y una pala O sea, bien completas ¿Qué más me hace falta? Veamos Aquí ya hay ocho papas listas Ya, ya Ya, no más Ya Tampoco te sobreactúes A ver Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Vamos a empezar a dejar estas cosas acá Que no necesito Estas papas Eh Estos palos Estos tablones No los necesito Tengo te hierro Acá Esto, esto Tengo flechas Estas cinco papas Sesenta y cuatro entorchas Bien, 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 bien Mmm ¿Qué más voy a necesitar? Eh Voy a hacerme una nueva armadura Porque la que tengo está un poquito dañada Y no quiero que vaya a resultar Dañándose En un momento clave Si me alcanza Claro que sí Acá Y ¿Cómo se hace esto? Eh, creo que es así 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 Y así Y así Eh, bien Si tuviera diamante El área de diamante Pero como no tengo Acá Entonces esto, 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 esto Eh ¿Qué más es? Bueno, mientras tanto me voy a estar con esta Ya tengo todo preparado Eh A de Blast A de Blightening Vamos a probar un poco los pergaminos Que creo que solo voy a llevar estos dos Porque son los únicos dos buenos Vamos a ver Corre, 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 corre Corre, 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 corre Por aquí, por aquí, por aquí Acá Mínimamente En un lugar donde no vaya Ah Tengo que elegir mi elemento Bending Fire Bien Soy un maestro fuego Espero aquí me da cosa Y me preocupa Hola Dicho que no sirve es para nada Pero te voy a matar Vamos a ver Pan No Ay Me acabas gordo Te puedo empujar Vamos a ver Cállate 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 Vamos Cállate Cállate No seas malito Vamos Vamos Ay Oh Pobrecito Pero que te manda No poderse montar O sea No Es que la pinche nieve No se ve Vamos a ver ¿Qué hago? No Me estoy yendo para lugares Donde hay más nieve todavía Creo 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 que voy a bajar Donde mis amigos Maestros Aire Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oye Me pinche dragón ¿Qué te da? Bueno A ver Acá Normalmente Entonces Ateblast Perfecto Y Ateb Ironing O sea Un rayito Me gusta Quita Quita Y tú también Quitate Dragón ¿Por qué te viniste Para acá? No seas Retrasado Ven 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 Bien Ahora Si me haces el favor ¿Dónde queda nuestra casa? Aldea casa de la otra Entonces ¿Cómo se vuela? R Bien R R Por acá Bien Es acá Y ahora No Avanza No Es R Aquí Ahora acá Y F F F F F No es F Bueno Entonces Sí Yo me bajo Me bajo de ti Ya Quédate Ahí quieto Quietecito Se ve más bonito Señor Giuseppe ¿Qué más Tengo que hacer? Vamos a ver Este capítulo Va a estar un poco Me Pues porque Tenemos que prepararnos ¿Qué onda? Porque siempre que grabo Tienen que llamar Otra vez Bueno Y ahora Se me olvida Qué pinches Madres Está haciendo Bueno Vamos a ver Qué extraño No escucho la música Música y sonidos A ver Bueno Ahora ¿Qué hacer? Bueno Tengo Espada de diamante Nueva armadura Flechas Dos pergaminos De ataque Un Con esto Sesenta y tres De estas Chum 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 ¿Qué me queda Por hacer? ¿Qué me queda Por hacer? Tengo mis cultivos Tengo mis puerquitos Hola puercos ¿Qué más Tengo? ¿Qué más? ¿O qué más Necesito? Mmm Madera Madera Sería bueno Tener mucha Madera Por si acaso Entonces me voy a llevar Unos Dos Stacks De madera Ya que me sobran Tengo para regalar ¿Dónde has estado? No Pues he estado Por aquí Por allá De esta Minimamente ¿Qué más Necesito? ¿Qué más necesito? Bueno Creo que realmente No voy a necesitar Nada más O al menos Eso pienso Hola esposa ¿Cómo estás? Ah sí Ya sé que ya tengo Un bebé Dámelo Dame a mi bebé Vamos a ver Que le voy a pegar A la gente Que te pego Contra la pared Mira cómo te pego Contra la pared Mira Esta es tu hermanita Interactuar Charlar A ver Hija Porque soy el avatar ¿Ok? Sí lo sé Lo sé Es difícil Tareas No Interactuar Jugar Me encanta Cuando juegas Conmigo Papi Sí lo sé ¿Qué más Jugar? Historia ¿Por qué harías Algo así? Ay pues Porque sí O sea Le diría a Camila Que dijiste eso ¿Y quién pinches Madre Es Camila? Nunca me ganarás Ja 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 Pues sí Así nomás Ya ¿Qué más Puedo hacer? A ver Palanca Te voy a jalar Solo Matarte Que me das miedo No sé por qué A ver Vuela Vuela Vamos a ir Aquí donde mis amigos Mis amigos ¿Qué? ¿Qué? What the fuck O sea ¿Alguien me explica esto? Según recuerdo Yo estaba montado En mi aerodeslizador No en mi dragón Eh Giuseppe No sé No entiendo tu lógica Pero Otra Ay No puede ser Mi bebé Qué emoción A ver Giuseppe No te hagas El ficticio Y sube Sube Que tenemos que ir Para la casa Porque mi segunda hija Ya nació O sea No es por nada Pero Giuseppe Necesito 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 Eh Ya Descendencia F F F A ver Bájate Bájate Bueno ya Yo me bajo Entonces Así Minimamente Katara Se va a quedar No se le transportará A casa Bueno Oh Ya se hizo de noche Creo que vamos a Pelear un poco Pero antes Hija Saluda a tu hermana Chan Chan Oye Mírame Qué horrible eres Kiyoshi Eres horrible No es por nada Pero estás feísima Vale Pobrecita tú Lo sé Eh Mmm Qué hago Qué hago Qué hago Gasto No Voy a hacer otra espada Mmm Vamos a ver No Eh Tampoco Tampoco Esto tampoco es Aquí sí es Un dos Y Un palito Va Y vamos a salir A pelear Eh Ahí Espada de hierro Esto tú Acá Con las cosas Que no se pueden usar Salgamos Vamos a salir Un momento Y vamos a Hacer la bajada Épica ¡Wah! ¡Wah! Vamos a ver A ver malos Aquí estoy yo ¡Wah! Corre 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 Y ahora que lo pienso Creo que hay un problema Creo que hay un problema ¡Fuck! 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 Déjame subir ¡Ah! ¡Bitch! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Se cayó Ahí es todo Donde va Opciones Paquetes de recursos Lo sabía No tenía puesta La textura Del avatar De la serie Entonces ya ¿Listo? Ahí es rápido Rápido No tengo todo El día Ya Ahora sí ¡Uf! Y ya se escucha todo Vamos Ok Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vénganse Vénganse A ver Uno Uno menos Uno menos ¿Dónde estás tú? A ver ¿Qué? Ah Y ese sonido ¿Dónde está? Creeper ¡Tómala! Yo escucho un pinche Zombie Y ahorita Se está muriendo Ah Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que por cierto Me hace un miedo Terrible A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más Quiere sus potaditos? Vengan Vengan Aquí les tengo Aquí están Aquí les doy Aquí les doy Vengan 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 Acérquense Acércate Un poco más Que yo te voy A matar Y tú Creeper Ahí toteaste Bueno No es mi problema Es tu problema Eres un explotador Otro Creeper Zombies Vamos a baj Poder del rayo Toma ¿Quién es el maestro fuego? Y ahora esto ¿Qué onda su maestro fuego? ¿Quién es el pinche avatar? A ver ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Tú araña? ¿Quieres? ¿Quieres? Pues tómala 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitch Ay No le doy Ven A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí te doy lo tuyo Y pues Vamos a comer un instante A ver Come, come, come Listo Allá arriba Hay un arquero Que no sé ¿Qué haces ahí? Voy por ti ¡Por Cóndor! Ya Quítate ¿Te gusta Combir con los arqueros? ¿Qué es? ¿Qué? Aquí estás Ahí estás Ahí aquí estás Toma Toma Te fuiste Pa' la chingata A ver Baja 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 Bueno Creo que Vamos a dormir Y a jalar La palanca No Antes vamos a matar Este Este soldado Uy Y otra vez Recoge un montón De basura Esto no me importa Al menos Ya Me voy Subamos Sube, 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 sube Sube, sube Vamos a dormir Acá Vamos, vamos Ahí Ahí Bien Hola familia ¿Cómo están? Y A dormir ¿Qué duermas? Yo sé Zz, z-zz, z-z, z-z, z-z-z Ah, súper bien Bueno Ahora Acá Cierra esto Y bueno Minuto 20 Casi 21 Se llegó el momento Voy por ¡Ah! No Alto, alto, alto También ¡Alta! Ahí A ver Aquí 프� Acá, eso Ahí Este espacio va Quita esto, 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 esto Ponte esto, esto Esto y esto Esta armadura no creo necesitarla Bien, ah, tampoco esta pólvora A ver, llevo todo lo necesario Familia, nos vemos Hija, Kiyoshi, que eres la fea Kiyoshi, la fea Salud, emana Cuéntame acerca de tus aventuras, lo sé No, tú aún no Hija, Katara, la sexy Adiós Y Esposa Les prometo que regresaré Ha llegado el momento de nuestra batalla final En tu mapa se encuentra Marcado el lugar de tu muerte Ay, claro que sí Te espero en el templo aire Jala esta palanca y no tendrás excusas Atentamente, señor del fuego El final se acerca Bueno, ya que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No? No, no, no Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 No, no, no puede ser ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Mi casa? ¿No? 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 ¿Qué? Ya es hora que empecemos nuestra batalla Ahora